¿Ves? ¿Qué onda? Bueno, pues Estamos saliendo de Don Francisco Don Francisco Dígame una cosa Estamos saliendo de Don Francisco Mi primer programa Solita No, pero en serio chicos, les quiero agradecer A todos los que fueron, de verdad Quiero con todo mi corazón, con todo mi amor Agradecerles que hayan estado ahí A muchas personas que vinieron de otros países De verdad se los agradezco con todo mi corazón Colombia, Brasil, Ecuador Honduras Venezuela Algunos de los que me gritaron de donde venían Si se me va alguno, perdónenme, pero es que no me gritaron Y pues También los que vinieron de aquí, de Miami Y de México y de donde hayan venido De verdad, muchas gracias porque yo sé el esfuerzo que es Y ustedes saben lo que fue para mí Casi me pongo a llorar cuando salí Y los vi porque no lo podía ni creer Y estoy muy emocionada Me recibieron increíble Fue un programa duro Porque pues hablamos de temas fuertes Como cosas que a mí me pegan mucho Y me dieron cosas como que no me esperaba Pero creo que al final es bien lindo poder hablar también de tus sentimientos Y lo más hermoso fue que ya canté mi canción Y que, no sé, me sentí súper bien A pesar de que los Churrientos zapatos Me quedaron mal Y no podía bailar bien Pero bueno, vamos a arreglar eso para premios Para que me queden bien los zapatos Pero estuvo increíble Me lo pasé cañón Y con todo mi amor, gracias Gracias, gracias, gracias Y ahora ya me voy a cenar y a dormir No, 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 no